Le tengo que pedir un favor. ¿Me muestran las manos? Un día le digo a mis hermanos, a mi madre, me gustaría ser militar. Esa fue la expresión y quedó en todos sorprendidos. Un leopardo en el jardín de la casa. Sí, sí, pero era un gatito grande, ¿no? Era un gato. La vida militar tiene mucho también del tema humano, la preocupación, digamos, por cómo viven, el de abajo. Lo entiendo, pero nadie piensa eso de los militares. El día que disolvieron las cámaras, nos reunieron en un salón grande, nos comunicaron eso. ¿Qué se decía en el liceo? Y yo seguí con esto en la mano y de repente siento un calor gigantesco, una explosión. Vi que me faltaba un dedo. Cuando me voy a acostar, me pongo a ver qué se dijo en el día de mí. Son agresiones generalmente. ¿Cómo te gustaría morir? Sin haberle hecho daño a nadie. No, no, no. Gracias.